No hay un sistema de detección de incendios, los hidrantes están en mal estado y tampoco había extintores al interior del edificio 5. Estas son algunas denuncias que hacen los afectados del incendio del mercado central tres meses después. Aunque el incendio inició a las 2 de la madrugada, el director del cuerpo de bomberos confirmó que llegaron una hora después. Nosotros hemos recibido la llamada de este incendio a las 3 y 17 de la mañana para ser exacto. Hemos llegado al lugar a 3 y 22. Información remitida por el cuerpo de bomberos a la prensa gráfica revela que el siniestro se dio por un cortocircuito. Las autoridades se negaron a entregar un informe completo sobre el incendio, pero los vendedores afectados han enumerado una serie de fallas en la implementación de medidas de seguridad y la atención del caso. A casi tres meses, los vendedores afirman no tener claridad de cuándo podrán regresar a sus puestos en el edificio 5, pese a que se han comprometido a reparar sus propios puestos.